El superior acaba de decidir eso, nosotros lo que vamos a tener que hacer ahora en comisión es ver cómo se incorporan, porque cambia la exigencia que uno tiene. Cada carrera tiene su exigencia en base a la duración de los cuatrimestros por año. Y bueno, en base a esto se crea una carrera nueva de dos años y medio, que no está, no se crea una carrera, se incorpora una carrera de dos años y medio y no está contemplado, bueno, hay que adaptar la exigencia y bueno, como decíamos, si la voluntad del superior de la universidad en este caso es incorporarlo, nosotros tenemos que instrumentar eso. Esto surgió oportunamente a pedido justamente de los propios estudiantes. Sí, los estudiantes estuvieron con esta iniciativa, llegaron a los centros de estudiantes, como decían, a los dos decanatos, tanto de agronomía veterinaria como ciencia económica. Bueno, se tuvo algún tratamiento en los consejos directivos, entonces nos parecía que era algo, bueno, que se caía de maduro, que había que incorporarlos, por eso vinimos a esta voluntad para ver si se salía sobre tabla. Lo decidió así, nos parece bien, así que bueno, ahora la tarea es en un par de semanas incorporarlo, pero los chicos ya se van a poder, a partir de la semana que viene, bueno, incorporar a las becas, pedir la inscripción. ¿La implicancia de esta modificación incluye por caso que puedan ser beneficiarios también aquellos estudiantes de las expansiones de carreras que se dan por caso en la región de estas tecnicaturas? Sí, sí, por lo que se aprobó hoy, entiendo que es para todas aquellas carreras, lo que nosotros tenemos que ver, yo ahora estoy desconociendo obviamente algunas carreras, estamos hablando de carreras de dos años, de dos años y medio, bueno, ver todas las carreras que tenemos hoy que se están dictando, o que se podrían dictar y sí, incorporar a todas, tanto localmente como en alguna otra localidad, como decían, Jovita, La Bulalle, bueno, Cabrera, etc. ¿El reglamento da cuenta y contemplaba carreras de entre tres y seis años? Es lo que tenemos hasta ahora, sí, carreras de tres años, tres, cuatro, cinco y seis años. Bueno, con esto se van a incorporar también carreras de dos y dos años y medio. Bueno, se charlará la próxima semana en la comisión de beca y se traerá la propuesta, o bueno, se notificará el superior, digamos. Y lo que se apruebe es simplemente que aquellos estudiantes puedan acceder a presentar el formulario y ser parte de la evaluación del cual forman parte todos. Exactamente, eso no quiere decir que vayan a salir o no con la beca, sino que se van a evaluar igual que el resto. Por otro lado, es importante aclarar que esto no genera una mayor erogación, sino que se contempla el mismo 2% de beca y, bueno, irán a competir con el resto de las carreras. ¡Gracias!